Este es uno de los guisados que nos aventamos, miren, taquitos de mantarraya, con doble tortilla para que amarre el cliente, aquí está nuestro cliente número uno de los tacos de mantarraya, miren, y bien baratos, y bien baratos para ellos, y sin propina, ay, sin propina, aquí tengo el guisado enormita, en las ollitas de barro que me traje de los mochis, uno de chinola, ahí tiene las ollitas, miren, oye, lo mande ya, o sea, mande, el cliente número uno de los tacos de mantarraya, ahí lleva la cliente de los chicharrones, miren, los músicos de chicales, aquí andamos chambeando los tacos Rosa, ahora el videito, se va a tratar de que, lo que hacemos, lo que hacemos entre semana, toda la semana nomás, descansamos los domingos, aquí están los clientes, la enormita, teniendo los tacos de guisado, nuestra clienta número uno de los tacos de chicharrón, miren, Carlita, saludos Carlita, y aquí está mi cliente, el number one de los tacos de mantarraya, ya tiene tiempo viniendo él, y también de chicharrón, y también de chicharrón, ahí estamos, otro de mantarraya, miren, con doble tortilla, supone que está primero la tortilla, y ahí se va, un taco de mantarraya, también mandamos, tacos de, o quesadillas, quesadillas de, puede ser de mantarraya, o de cualquier guisado, tortillas de harina recién hechas, miren nomás, le voy a presentar mi colección de carros, del Cars, miren, miren, ahí están todavía, colecciono cositas raras, que miro en el, en los tianguis, y todo ese rollo, miren, compro cositas raras, y vengo y las guardo aquí, en el, aquí las, pongo en las paredes, en la pared del, del changarro, miren, tengo barquitos, y esa cosa que, que atrapa sueños, y que no sé qué rollo, miren, máscaras, ese caracol gigante, barquitos en la botella, cositas que me encuentro en los tianguis, ya ven que aquí hay muchos tianguis, y, y yo me lo llevo en los tianguis, esta máscara, la compré el día de Halloween, y ahí se quedó, y eso es lo que tengo acá, miren, esto, las calles de pescar, me gusta mucho ir a pescar, cuando voy para la encenada, o para los mochis, llevo a, me llevo calles para pescar, o si no, para regalarlas, a mis hijos, para llevarles algo, miren, estos son adornos de aquí, del changarro, ese cuadro también lo encontré, en la segunda, los pescados, mucha gente me regala cosas, alguien me trajo estos pescados, de regalo, miren, y estos dos, pues, nos desestresamos, cuando está tranquilo, nos desestresamos aquí, en un changarro, miren, son cositas, que nos traen de regalo, como este, quien me lo trajo, miren, ay, torito, miren, nomás, aquí, donde nos levantamos, ahí está la normita, este también, me lo trajeron, de regalo, que me lo pintó, una niña, de por allá, de Los Ángeles, miren, ¿verdad? un poco, sí, una de suscriptores, un poco, sí, 10 años, la niña, o algo así, no, el panito, anual, ajá, ese mero, este pascadito, miren, lo compré en Tianguis, ¿qué quieres? Este termito, es como el cantarito, me lo traje de los mochis, de ahí, con mi tío Juan, le mando solo a mi tío Juan, a los mochis de Sinaloa, a mi tía, a Vero, al Diego, al Jonathan, a la tucita, que ya es tucota, está muy grandota, y con eso tomo, agüita, de cantarito, bien sabrosa, y por los cantaritos, que les dije, donde tienen los guisados, gran dormita, miren, vámonos, riquis, ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha hecho? ¿no? ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha hecho? ¡muy sabrosos! ¡hoy! ¡hoy nomás! ¿si lo recomiendas entonces? come nuevo carro, mira, ¿qué está? nuevo carro, Ford Focus, 2000 que? 2007, ¿en venta o no? ¿cuánto? para ti, un veintón, un veintón ese Ford Focus, plebes, para quien le interese, es 2007, dice, fracas de Anapobrex, Anapobrex, miren, aquí está lo que le echamos, limón, cebolla, repollo, y la salsa bandera, mayonesa, cápsula, mostaza, chipotle, este adornito me lo regalaron, miren nomás, chile escurtido, salsa, salsa roja y verde, aquí las propinas, para que le guste, dejar algo de propina, tenemos café para las mañanas, miren, otros más, más, más adornitos, y miren, este cuadrito también me lo encontré, en el, en el tianguis, estos son los precios, lo que tenemos, miren, limonadas, sodas de vidrio, sodas de plástico, pescado, mantarraya, camarón, quesadillas de guisado, y quesadillas en cides, y guisados, y esto es lo que tiene, las hormitas de guisado, miren, lo que es café, aguas, sodas, frijol, quesadillas, quesadillas, bistec, machaca, chicharrón, pierna verde, pierna roja, papas con chorizo, huevo con machaca, y el mejor equipo de México, miren, coles, ay, torito, jajaja, buenas, buenas, ¿qué le haces camarón? ¿sí, mi hijo, ¿cuántos de camarón quieres? ah, sí, tres para llevar, tres de camarón para llevar, trabajan tres tacos de camarón, ahí están de camarón, miren, he hecho dos camarones grandes, dos camarones gigantes, a cada taco, ahorita los van a ver ustedes, cómo se hacen en el taco, y aquí tengo los camarones, miren, camarón fresco, presento al lado de ahorita, y acá tengo pescado ya, pescado ya, pescado ya, ya listos, y calientitos, les enseño cómo queda, el pescado, el tequito de camarón, ya se le da la primera vuelta, al camarón, y se ponen las tortillas, para que no se nos pase, de dorada, ya está pintando, miren, como van quedando los tacos, los de camarón, como van quedando, miren, así se sacan en ese término ya, que están doraditos, y ahí se dejan, para que se escurra el aceite, las tortillas ya están, normita, se cierra el gas, las tortugas ya están, y hay que, echaros al patito, me puse nervioso, para acabar, miren, y es de camarón, así queda el camarón, y es para todos parejo, no nomás porque estoy grabando video, así quedan los taquitos, de camarón grandes, para todos, es camarón grande manejo, para que el cliente, se vaya, feliz y contento, y porque están reportados, los taquitos, más que nada, más vale que digan, están reportados, a que están casi quedados, y el cliente ya no vuelva, miren, ahí van dos, y, cero y tercero, así queda un taquito de camarón, atrás de camarón, ¿no lo vas a preparar? ¿no lo vas a preparar? no, son para llevar, ok, son para llevar, esta es la vista, de chengarro, de nosotros, miren, estamos aquí, un lado, de la llantera, de la llantera, y, pues más fácil, todavía, en frente del opso, este que, el opso, que está aquí, en frente de Telvista, que hace, aquí estamos, ahí está Telvista, y aquí estamos nosotros, vamos a ver, en frente de la llantera, en frente del opso, aquí, en verdad, nos navegamos, miren nomás, un parrón, el parrón, el parrón, desde Mexicali, Baja California, este es nuestro letrero, miren, tacos de guisado, pescado, camarón, y allá puse otro, tacos de guisado, pescado, camarón, y mantarraya, aquí nos lo llevamos, Rosa, chambiando, toda la semana, nomás descansamos, el, el domingo, porque nos vamos, a misa, no es cierto, vamos a grabar video, para ustedes, vamos a grabar, tacos de guisado, ahora nos falta, tacos de guisado, de pescado, ya preparaditos, ahí estamos Rosa, estos son los tacos de guisado, chicharrón, de la normita, miren, nomás, dos de chicharrón, te pidieron nomás, tres, tres de chicharrón, chicholitos, y yo me estoy vendando, con otro pescado, el primero me lo aviento yo, desde el principio, poquitas recién hechas, dos de pescado, chicholito, un 16, como dice el guillo, eso se lo aprendió el guillo, de ahí no se nada, mayúsquos, bájense, ahí no se nada con guillo, acá es como de chicharrón, chicharrón, mis tortillas, ya están, ya están, ahorita se los voy a ir llenar, porque son dos siglos de pescado, que me pidieron, chicharrón, bien, así se preparan los tequitos de pescado, nomás la cara no ve, porque soy chazado, compasado, dice que lo andan buscando la copa, No, 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 no. Está bien picoso, eh. Vieron más que sabrosos. ¡Ey! Se ven, chicos. ¿Qué están? Algo bien. Se ven. ¿Qué está bien? Ya tienen de... Ya tienen de... Ah, ya. De paquitos de pescado. Ah, sí. Esta es la Normita. Un saludo para Carlita, Normita. Un saludo para Carlita. Y a Mineiro de Washington. A Mineiro de Washington. Gracias. Ya por venir a los paquitos de la torre, hermano. Con chelitos jalapeños, miren. Que sabrosos se miren. Aquí está todo el kit. Pidieron otro trazo de camarón. Me está recordando la Normita. Oye, no saludo. A Francisco Ruiz Maygoza. Tu compas del fútbol. Digo, casi en todos los videos lo saludo, digo. Ya ves que... Me acompañaste a jugar fútbol, Ruiz. Francisco Ruiz Maygoza. Yo no lo menciono. Casi en todos los videos lo menciono, digo. A Francisco Ruiz Maygoza. A mi compa de Guerrero Negro. Norbeto Arce Meza. Y su hija. Araiza Arce. Saludos hasta Guerrero Negro. A su compa Robert Valdez Androbal. Acá andamos chingándole ahora, miren. Un videito en los taquitos de pescado y camarón. Miren, nomás que sabroso. Preparan los de camarón. Un besito. Ya no quieres ser famoso. No, no, no. Mira, en el malo. Mira, porque no se alivia. Sí, ya. Lo estoy descubriendo. ¿Para qué quieres mandar saludos, Normita? ¿Dijiste? Ah, para Norberto Arce Meza. Norberto dice a la Normita que está esperando que la lleve a la montaña para estrenar sus botas. No estrenamos las botitas que le regalaste. Ya quiero ir a estrenarlas. Aquí están los quiseos de la Normita. Miren, aquí que hay, mija. Aquí son frijolitos puercos. Frijolitos puercos. ¿El que sigue? Es bistecranchero. Bistecranchero. Este es pierna roja. Pierna en salsa roja. Pierna en salsa. Esta es machaquita. Pierna en salsa verde. Pierna en salsa verde. Y aquí que hay. Machaquita con huevo. Huevito con machaca. Y chicharrón prensado. Ay, torito. Aquí estamos, Rosa. ¿Aquí andamos? ¿Quiere tomar algo, oiga? Ahorita voy. Muy bien. Cayeron dos diamantes, miren. Vamos a ver cómo se los prepara este cliente. El cliente number one. Ah, no, este es otro ya. Es que quemamos un ruco ahorita con el que es el number one. Ahí está. Este es el clásico de nosotros. Mayonesa, cápsula y limón. Machuquita y conejo. Hay tacos. Mucha que está hecha verdura, cebollita. Salsa bandera y todo el rollo. Ahí hay limonada. Vendemos limonada. Natural. Yo me la viento. Y vendo cocas. Cocas y todo ese rollo. Aquí estamos, miren. Así se mira. De aquí del changarro, Telvista. El Oxxo. ¿Saben qué? ¿Para quién quiero mandar saludos? Ayer vino una muchacha, una suscriptora. Y malamente, pues tenía un montón de pedidos y no pude atenderla. Dije, cómo me dolió y cómo me dio pena porque vino a consumirnos y a conocernos. Y no pude darles los tacos que me pidió porque tenía un pedido exageradamente mucho. ¿Para quién es el saludo, mija y la muchacha? Es para Evelyn Real. Un saludo para Evelyn. Evelyn, ¿leal? Real. Real. ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? A María Ayala. A María Ayala. Una disculpa por los, por lo, porque no le puedo preparar sus tacos. Y, y me acuerdo y me siento bien feo porque todavía que vino a, a, a conocernos, vino a comprar los tacos y no pudimos venderles. Que guita me da. Un saludo para ellos y una disculpa. Ahí cuando vengan, vuelvan a venir. Buenas, mi copa. Por andar haciendo el video de los tacos, se me olvidó que tenía que hacer uno de camarón y tres de pescado para llevarlo. Pero ya son unos de pescado, no, aparte de camarón. Ya, ya, ya me lo está. Es de volada. Son tres de pescado y uno de camarón. Ya me lo están. También nos hacemos, hacemos quesadillas de chicharrón, miren nomás. O del guisado que quieran ustedes. Vamos a tirar un taco de pescado para llevar también. Tenemos para llevar o para comer aquí donde, como quieran ustedes. O cuando quieran venirse a comer aquí con el taco Robert o Normita. Acá estamos con el año 18 de marzo. Aquí cerquita de Telvista. Cerramos a las 3.30, 4 de la tarde más o menos, según si está muy solo a las 3.30. Y abrimos de lunes a sabadito. De 7 de la mañana a 3.30, 4. Aquí andamos. Su compa Robert Valencia Sandoval y su amiga Normita. Saludos, José Hernández. Un saludo para el negro de Washington. Para mi compa de Los Ángeles, California. Raúl e Imelda de Los Ángeles. Un saludote, Raúl. Aquí andamos chambeando. Bueno, pues ahí está. Les quería grabar un poquito de lo que hago aquí en mi casa. O en el changarro. Aquí en el changarro lo que hacemos. En lo que trabajamos. Trabajamos Normita y yo. O en los tacos de guisado, pescado y camarón. Y aquí nos lo llevamos toda la semana. El sábado o domingo salimos ya. Ya que cerramos el sábado. Yo salgo a jugar fútbol. O la Normita se va a... A lavar la ropa. A lavar la ropa y limpiar. Pero el domingo sí nos vamos a dar la vuelta. O a comer o a cenar en la noche. Y aquí se me acaba el gas. Y se pongo la minita de gas aquí, miren. Y ahí llega el gasero. Y ya me tienen bien atendido aquí. Ya se la saben. Este me lo regaló mi día, miren. Este barquito. ¿Cómo se llama tu tía, mija? Mi tía Ivette. Mi tía Ivette. Y mi tío Toño. Un saludote por ahí. Desde el Florida. ¿Desde qué, mija? El trabajo de Florida. El trabajo de Florida. Ese regalito, miren. Qué chingón. ¿Cuántos del gas? Córtale, mí chavo. Córtale, mí chavo. Dijo el gasero. Córtale, córtale, mí chavo. No quiero... No quiero... No quiero... No quiero... Cuánto me cuesta el gas. Me cuesta 185. La minita de gas. Ahí pasa el camionero. El cliente number one de los... De los tacos... De mantarraya. Allá va, miren. En aquel... En aquel camión blanco que va allá. Ahí estamos, raza. Pues nomás... Quería decirles esto. Lo que hacemos. Lo que trabajamos. Nosotros. Y aquí estamos. Echándole ganas. Ahí estamos, miren. Su compo Robert Balinio Sandoval. Y Normita. O Normita. Y su compo Robert Balinio Sandoval. Desde Mexicali, Baja California. Desde la taquería. Taco Robert. O Normita. De guisado, pescado, camarón. De lo que quieran. Acá estamos. Gracias. Y ya se la saben. El que anda por aquí puede llegar. Con todo gusto le atendemos. Gracias.